hola qué tal les doy la bienvenida a rachel román recetas hoy vamos a preparar unos panes de muerto horneados en moldes para pastel esta receta les va a encantar es sabor leche condensada y queda exquisito este pan de muerto súper fácil y no hay pretexto para no elaborarlo yo estoy lista para mostrarte ya mis ingredientes para esta exquisita receta vamos a necesitar de un kilo de harina de trigo de todo uso recuerda que las tazas que utilizo son de 8 onzas y en esta receta son 8 tazas necesitaremos de 150 gramos de azúcar regular y son aproximadamente 3 cuartos de taza 3 huevos medianos a temperatura ambiente una lata de leche condensada y una cucharada de vainilla vamos a agregarle también 30 gramos de levadura seca son aproximadamente 3 cucharadas y 200 gramos de mantequilla sin sal esta la vamos a utilizar derretida pero no debe de estar caliente y vamos a agregarle también media taza de agua tibia y también 5 gramos de sal es aproximadamente media cucharadita comenzamos con esta deliciosa receta vamos a agregar la levadura a la media taza de agua tibia y vamos a disolver muy bien vamos a agregarle también hay dos cucharadas aproximadamente de azúcar y dos cucharadas de harina y esto lo estamos haciendo para asegurarnos que la levadura está en perfectas condiciones para ser utilizada mezclamos muy bien y va a quedarte una mezcla espesa y vamos a cubrir también con un pedazo de plástico para que esté más rápido por 10 a 15 minutos y mientras tanto vamos a engrasar los moldes aquí yo tengo tres para esta cantidad de masa voy a utilizar dos moldes grandes bien puedes utilizar tres o cuatro dependiendo el tamaño de los moldes que tengas en casa engrasamos y enharinamos o bien utiliza el antiadherente casero que hemos preparado aquí en el canal solamente es manteca con harina la receta detallada te la dejo en la cajita de información o en el primer comentario para que lo prepares y lo utilices bueno vamos a llevar a derretir la mantequilla para que esta no esté caliente y se enfríe a la hora de agregar a la batidora y ya nuestra levadura está lista aquí voy a utilizar una batidora pero todo esto puedes irlo siguiendo a mano perfectamente bien en un tazón grande vamos a agregar ahí los tres huevos que estos son medianos y tienen que estar a temperatura ambiente para que la fermentación del pan sea rápido vamos a agregarle aquí una cucharada de vainilla o la esencia de tu preferencia vamos a agregarle toda la lata de leche condensada y vamos a agregarle la mantequilla aquí es súper importante que esté fría que no esté caliente porque si no el pan no va a quedar bien vamos a agregarle la levadura que como ves siguió fermentando y vamos a estarla agregando si la levadura está así utilízala y si no ha subido nada que esté en el mismo tamaño que la dejaste no la utilices porque seguramente esa levadura ya no sirve entonces vamos a agregarle toda la harina y vamos a integrar a velocidad baja recuerda que este procedimiento lo puedes hacer igual con tus manos en un tazón amplio para ir mezclando todos todos los ingredientes y esto es facilísimo aquí solamente vamos a estar amasando y eso es todo y vamos a agregarle aquí totalmente opcional un poco de colorante vegetal amarillo le va a agregar unas gotitas de agua para que se integre correctamente a toda la masa y el tono que estoy utilizando es amarillo huevo y le voy a poner aproximadamente 20 minutos en la velocidad 2 que es la máxima para masas pesadas para que ésta quede suave manejable ya no se pegue en las manos cuando veo que ya todos los ingredientes se han incorporado le agrego la sal y ahora sí la vamos a dejar ahí la batidora por 20 minutos aproximadamente para que la masa quede suave manejable y ya no se pegue a las manos tiene que quedar elástica también la misma consistencia de las conchas o también cuando hacemos pan blanco y este la consistencia no tiene que quedar ni muy durita ni muy flojita ahora la vamos a dejar reposar a que doble su volumen vamos a tapar con un plástico con una tapadera un plato lo que tú tengas y listo después de una hora ya está mi masa voy a colocar un poco de harina para sacar toda la masa del tazón vamos a sacarle todo el aire también y ahora vamos a porcionar la voy a hacer dos panes y vamos a bolear la recuerda que tienes que sacarle todo el aire a la masa y llevamos todo hacia adentro para que tenga un bonito aspecto nuestro pan por arriba para que todo lo que queda rústico sea por la parte de abajo y ahora vamos a presionar un poco la cantidad de masa para cada molde para irte guiando es que tiene que quedar abajito de la mitad porque esta masa crece demasiado y quieres que se hornee correctamente este pan pues ahora mira lo que estoy haciendo es que divido la masa en tres porciones pequeñas para irle colocando la decoración a los panes vamos a colocarles procurando que no sea tan grande para que no esté tan pesada y el pan no se hunda cuando éste se esté horneando vamos a hacer lo mismo así con tres piezas del mismo tamaño y colocamos ahí también podemos poner un poquito de agua por encima para que se pegue muy bien la decoración y ésta no se mueva cuando esté dentro del horno vamos a dejar ahí a que fermenten ahora los panes que tripliquen su volumen ya que veas que el pan ha doblado volumen vamos a prenderlo a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados y mientras éste se calienta y está listo ya los panes habrán triplicado volumen y estarán listos para llevar a hornear a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados en este caso estuvieron en 39 minutos porque son panes grandes pero recuerda que el tiempo que estén dentro del horno va a depender del tamaño de los panes del material del molde y también de la temperatura que esté dentro del horno y amigos así es como nos quedó este delicioso pan de muerto el aroma aquí es exquisito en este momento estoy segura que te va a encantar este pan amigos si ustedes quieren hornear este pan pues en charolas pueden hacerlo perfectamente bien o bien colocarlo pues en los moldes para pastel y nos quedará súper rico quedan unos panes gigantes súper súper esponjados para asegurarte que queden cocinados correctamente yo te recomiendo tener un termómetro de horno para que se hornee a la temperatura correcta aquí el pan está aún caliente pero ya lo desmolde y voy a colocarle un poco de mantequilla que esté a temperatura ambiente para que se le pegue un poco de azúcar que le quiero poner como toque adicional a este pan y nos quedará así mira aquí voy a desmoldar este otro pan que están calientes aún pero pues para que comiencen a enfriarse puedes dejarlos ahí un rato y listo amigos así nos quedarán estos panes la decoración la dejo a tu elección voy a colocarle un poco de mantequilla sin sal esta debe de estar suave para que se pueda untar muy bien en el pan que este aún está caliente y te recomiendo que lo dejes enfriar voy a espolvorear un poco de azúcar morena y lo mismo haremos con el otro pan la decoración ya la dejo a tu elección aquí nos quedó de esta manera el pan súper delicioso vamos a dejar a que se enfríe para poder proceder a partirlo ya que de lo contrario nos quedaría un pan totalmente apelmazado si lo cortamos cuando aún está caliente yo dejé enfriar el pan varias horas y este será el resultado final de este delicioso pan de muerto lo voy a estar acompañando con un atole de chocolate la receta te la voy a dejar en el primer comentario este atole te va a quedar delicioso de verdad que no te arrepentirás si lo elaboras voy a dejarte la receta en la cajita de información y este será pues amigos el resultado final ojalá se animen a hornearlo muy muy pronto y me cuenten qué tal les ha parecido gracias por suscribirse rachel roman recetas